Buenos días, mi nombre es Juan Jesús Acevedo Rivera, yo me dedico a hacer las artesanías en Mojalata, pues este oficio lo aprendí de mi papá porque él es el que me lo enseñó y ahorita tengo aproximadamente como unos 30 años de trabajarlo porque no empecé de chico, empecé cuando tenía 20 años la verdad no me gustaba mucho pero ahora ya le encontré la forma y que hay cosas muy bonitas que hacer con él y es así como me empecé a dedicar al oficio de mi papá, de hecho soy el único hijo que le gustó ahora sí el trabajo de mi papá que a tanta insistencia de él pues finalmente me convenció y fue como empecé a hacer varias cosas pues normalmente hago de todo, hago mariposas, guacamayas como esas que están allá, cruces pero muy poco y hago muchas calaveras que se ve alguna ahí y ahorita por lo regular son cosas que me dedico a hacer más corazones que son los que siempre casi el cliente pide, casi todos los clientes como hay de diferentes tamaños como este así de chiquititos, así le damos también a este tono que le llamamos cobrizado y así pues los dejamos así plateados normalmente así que nomás los barnizamos y ya queda así plateado permanentemente este es mi oficio, no sé hacer otra cosa y pues de acá me mandengo, de aquí me mandengo ahorita que está malo mi papá pues está malo los ojos, pues de aquí, de aquí pues no tengo empleo así de que tenga yo un trabajo, sí ¿Y cómo ve el futuro de su trabajo, de las artesanías que hace? Pues pienso que pues hay que seguir innovando, ¿no? Este... y muchas cosas que tiene uno que hacer porque este pues ahora sí que yo siempre he dicho que yo siempre vivo el presente, casi no visualizo mucho el futuro, pues no pero sí yo pienso que a un futuro pues a lo mejor otras generaciones si van a hacer otras cosas van a hacer más innovaciones, no sé, van a salir de lo tradicional, ¿no? van a salir de lo tradicional, sí, sí es... pero sí he hecho varias cosas que también he sacado de mi propio diseño porque hay... de esto hay muchas cosas que hacer pues hay desde lámparas, este... cantelabros, este... de todo, ¿no? es que hay que... teniendo mucha creatividad, se hace como aquí, sí... y... 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 y...